Buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos ya con toda la información. Mucha atención que en un segundo intento por quitarse la vida, un hombre le quitó el arma de dotación a un vigilante del Hospital Departamental de Buenaventura. Se propinó un disparo en la cabeza. Se vivieron momentos de pánico y susto en la casa de salud. Ader García, de 22 años de edad, había sido llevado al Hospital Departamental de Buenaventura luego de intentar quitarse la vida en su casa del barrio Alberto Lleras Camargo. Cuando esperaba ser atendido, el hombre despojó del arma de dotación al vigilante de turno en el área de urgencias y se propinó un disparo en la cabeza. Yo lo traje a consulta porque él trató de pegarse una apuñalada. Yo lo senté en una silla, traté de dar los datos y cuando reaccioné ya le había sacado el arma al vigilante y lo puso aquí. Y cuando había el disparo yo lo largué, él dobló. De ahí no sé más nada. La madre del herido asegura que su hijo sufre de una enfermedad que le altera el sistema nervioso central. El muchacho era estudiado, él terminó su bachillerato, hizo un curso de electricidad por causa de la violencia y se encerró. Y yo no le paré bola a eso. Estuvo cinco años encerrado. Cuando ya una noche acostó tranquilo y comenzó a gritar y lo traje acá al hospital a la hija que le declararon que tenía esa enfermedad. Entonces le estoy luchando. En estos días mi hijo fue a una parte para ver si lo podían internar. Dijeron que eran menores de edad. He estado luchando con él y no he tenido apoyo. El hecho generó traumatismo en el área de urgencias donde incluso pacientes terminaron desmayados. Luego de ser estabilizados por los médicos de la Casa de Salud fue trasladado en delicado estado a Cali. Unidades de la policía llegaron al sitio para emprender las acciones judiciales del caso ocurrido en la sala de espera de urgencias del hospital local.